¿Qué es la coalición Unida por la Paz y el Progreso? ¿Qué es la coalición Unida por la Paz y el Progreso? A su gente. Por eso estamos reunidos aquí, en la cuna de Juárez, porque desde lo alto de estas montañas construiremos juntos una nueva historia, una que tenga sus bases en la enseñanza coalista del respeto a la legalidad, para partir de ella hacia caminos de justicia social. Será aquí, en el Atao, donde se inicia el proyecto por la transición en Oaxaca, en la puerta grande de la Sierra Juárez, al cobijo de los pueblos apotecos y mijes. Con el talento de sus mujeres, con el vigor de sus jóvenes, con la mesura y enseñanza de la gente grande, aquí retomamos la ruta inconclusa de la transición política de México. Con ustedes, con su empeño y su trabajo, queremos que Oaxaca tenga un gobierno basado en los principios de la igualdad, la honestidad, donde las instituciones estén por encima de los hombres y los principios y valores, sea la brújula que oriente por el buen sendero a un gobierno de la gente. Por eso, desde aquí, ante todos ustedes, con el simbolismo histórico que representa esta tierra indígena, con el compromiso y el empeño de mi palabra, los llamo a que dejemos atrás al pasado, para recoger unidos la era de la reconciliación. Oaxaca es lo que nos une y los ojos de México están aquí. Con responsabilidad y congruencia, hoy los convoco a formar parte de esta concordia. Que a partir de ahora nos aboquemos a formar el Oaxaca que queremos, donde vayamos unidos con las comunidades indígenas, con las ocho regiones del Estado, con las mujeres, los jóvenes, los hombres y la gente buena, para que emprendamos el camino que nos lleve hacia mejores rutas, donde todos podamos construir una tierra sin desigualdades y un gobierno por encima de intereses particulares. Oaxaca necesita un cambio para poder establecer en ella el cumplimiento de las metas de igualdad y de bienestar, para establecer en el promedio del desarrollo nacional del siglo XXI, sin dejar de aportar la fuerza y el vigor de sus instituciones tradicionales que le dan sustento y armonía a la historia de este gran Estado. Aquí definimos el camino para dejar atrás los años de la opacidad, para desterrar los periodos de la corrupción, para decirle adiós a los que se alimentan de la división, para despedir a los enemigos de la transición, para recobrar el valor más alto de la palabra. La palabra será el vínculo entre ustedes y nuestra alianza. Por la palabra las comunidades indígenas dialogan para establecer arreglos en beneficio de sus comunidades, deciden a sus gobernantes, delimitan sus tierras, emprenden alianzas entre familias. Con la palabra transmiten su conocimiento a las nuevas generaciones. Con la palabra las mujeres inculcan los más altos valores de nuestras comunidades indígenas como la lengua, el tequio y el honor. Con la palabra se convence al que piensa diferente. Con la palabra se agradece al amigo. Con la palabra se perdona al contrario. Por eso mi palabra la traigo ante ustedes, para darla como mejor garante que seremos una coalición que trabaje para todos. Sabemos de nuestras profundas diferencias, inalienables en una democracia, plurales y diversas como lo es Oaxaca. Amplia, rica, heterogénea, pero nunca más confrontada. Construiremos juntos una coalición sensible, con oídos para escuchar siempre los reclamos y anhelos y anhelos de la gente. Con memoria, para nunca olvidar los agravios cometidos contra los que menos tienen. Con ojos para tener presente la pobreza y la marginación. Con boca para dialogar y convencer, para acordar y debatir, para generar razones donde no las haya y aceptar nuevas visiones que enriquezcan nuestro rumbo. Con mucho tacto, con mucha sensibilidad para actuar serenos cuando se requiera, pero también con autoridad para dar el orden que la gente demanda. Con mucha inteligencia y grandes principios para cumplir con honradez las demandas del pueblo de Oaxaca. Juárez dijo, y lo retomo, mi única aspiración es servir a los intereses del pueblo y respetar su verdadera voluntad. Siempre he procurado hacer cuanto está a mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado, decía Juárez, en mi vida pública que sirvo realmente a mi patria y que amo la libertad. De mismo hasta los valles centrales, la alianza se consolida, se fortalece y avanza. De la cuenca hasta la costa, hablan del cambio que vendrá. De la cañada a la mixteca, se movilizan para formar parte de esta concorra. Una coalición que lleva, la fuerza y el liderazgo de la gente de San Pablo, Guelatao. Una alianza con el carácter y orgullo de la Sierra Juárez. La ruta comienza aquí, con ustedes. Caminaremos juntos. Llamaremos a cada puerto, de cada hogar, en cada comunidad, para darle a esta tierra el futuro que reclamo. El camino nace en Guelatao y la reconciliación de México pasa por Oaxaca. La paz es el bien principal de los pueblos. Vamos todos por la paz para tener una tierra donde tengamos progreso. Muchas gracias y muy buenos días a todos ustedes.